Ahora, para todos los chicos de la calle, que limpian vidrio, lustran bota, venden diario, para todas esas personas que se ganan el laburo, se ganan el pan laburando en la noche, en la madrugada, feliz navidad para ellos también, y para todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Gracias! En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron, y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos, arriba las palmitas todos, vamos, vamos. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron, y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos, a pesar de las mañanas, llenas de frío y desazón, por no tener para zapatos, y nada más, una ilusión. Sé que quiere estudiar, sé que quiere estudiar, pero no puede, solo le queda soñar, y no dejar de luchar, a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan, Chico de la calle, que sufriendo espera, ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar. Gracias a la gente de La Rioja. En el rito de sus manos, tan pequeñas, que en un balde, te estrujando cada rato, en ocasión, un paño gastado, solo por centavo, señor, sobre el vidrio de algún auto, que le devuelve, sin un gracias, pues desganos, la atención. Sé que quiere estudiar, sé que quiere estudiar, pero no puede, solo le queda soñar, y no dejar de luchar, a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan, Chico de la calle, que sufriendo espera, ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar. ¡Feliz Navidad a la gente de La Rioja! Para vos, vieja, que te encontrá toda la noche, para más o menos, para que hasta el mango, para poder comer, para llevar a tu familia. Y para vos, que estás en la esquina, limpiando vidrio, que usted no goza. ¡Feliz Navidad y pasará con toda tu familia! Muchísimas gracias. Chico de la calle, chico de la calle.